Playas del Duque Un complejo residencial aquí en la Costa del Sol, en Puerto Banús, que nos encanta además porque aquí justo en Playas del Duque encontramos de todo, como un gran gimnasio y instalaciones del SPAE de Relaz que son increíbles en la costa. Realmente estuvimos hace tiempo con la inauguración pero ha cambiado muchas cosas, ellos también se han puesto al día en todo lo que el cliente necesita y por eso estamos aquí justo al lado de la clínica ILU se encuentran las instalaciones de gimnasio y SPAE y cafetería. Hablamos con Teresa que es la responsable del área de Relaciones Públicas y Atención al Cliente. Buenos días Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. La verdad es que esto te da una paz, una tranquilidad, es aquí con estas instalaciones y esta decoración tan bonita que ya el hecho de estar aquí ya relaja, aunque no hagamos ninguna actividad. Sí, la verdad es que sí, la gente ha notado el cambio, todo el mundo que llega pues comenta que hay un aire más fresco, que bueno, las instalaciones han mejorado bastante en todos los sentidos. Pues vamos a dar un repasito por ella si te parece, bueno, cuando ya bajamos las escaleras después de pasar por la recesión y por la cafetería, tomarnos un cafelito o una infunción, un té, cada uno lo que le haya apetecido, ya bajamos a ponernos en forma. Contamos con el spa y el gimnasio, háblanos de ello. Bueno, pues como tú bien dices, tenemos la cafetería para empezar pues tomar cualquier tipo de menú, tenemos bastante variedad dentro de unos platos así sofisticados que nuestro chef ha diseñado. Y después pues dentro del gimnasio se han incorporado bastantes clases, bastantes tendencias nuevas, como puede ser pues Zumba que está muy actual ahora mismo a nivel en todos los sentidos, la gente lo pide bastante y es una actividad que bueno, divierte mucho y la gente se siente en forma también con ello porque tonifica y bueno, la gente se suelta un poco, ¿no? Que es lo que hace falta después de una jornada de trabajo. Tenemos todo tipo de actividades, spinning, aeróbic, step, bueno, danza, ballet. Luego no solo está enfocado para adultos sino que tenemos un espacio bastante importante dedicado a los niños en el que pues se pueden hacer distintos tipos de actividades de iniciación y para perfeccionar. O sea, no solamente está hecho para niños muy pequeños sino también hasta niños, exactamente, hasta 15, 16 años se consideran niños y hay actividades enfocadas como artes marciales, hay ballet, hay danza, hay natación por supuesto y tenemos profesionales que conectan muy bien con los niños y la verdad se sienten muy a gusto con nosotros. Hoy por hoy, Teresa, te das cuenta de que llevamos una vida bastante sedentaria, sobre todo también la gente joven y los trabajos con el ordenador, se pasan muchas horas, entonces se crean muchas tensiones y me imagino para liberar tensiones y me imagino para liberar tensiones tenéis también monitores especializados, cada uno lo que necesite, ¿no? Por supuesto, sí. La gente cuando llega lo que quiere es que le faciliten las cosas y nosotros lo que estamos intentando, bueno, y lo que hacemos a diario, intentar que cuando el cliente pase de puertas para adentro se sienta, se olvide de los problemas, se relaje y se ponga en manos de profesionales como son los nuestros, por supuesto. Y tenemos en la parte, digamos, de la sala de máquinas que ahora mismo está de estreno porque se han puesto máquinas de última tecnología y está totalmente equipado y ahí tenemos profesionales que asesoran a la gente, no solo si quieren hacer entrenamientos personales, que por supuesto pueden contratar entrenamientos personales para hacer ejercicio específico o trabajar zonas específicas o hacer retos que ellos quieren ponerse como, no sé, si son profesionales de élite se pueden entrenar con nosotros y si son gente que se están inicializando en el deporte, igualmente. Y la maquinaria pues siempre al ser un poco sofisticada porque es de última generación tenemos profesionales que le pueden asesorar de cómo utilizar todas las máquinas y están pendientes a ellos, en fin. Bueno, en la zona del España, para relajarnos después de haber hecho deporte, está una piscina olímpica que es enorme y la sauna, sauna, jacuzzi y bueno, también tiene diferente temperatura, ¿no? Exactamente. No es una piscina de medidas olímpicas, pero sí que se puede entrenar a todos los niveles. Hay gente que necesita hacer natación por libre y vienen, entrenan por su cuenta o hay gente que quiere perfeccionar su estilo o quiere empezar a aprender a nadar, que también hay gente de todas las edades que, bueno, que quieren, depende de las necesidades de cada uno. El tratamiento del agua también es diferente a antes porque antes era con cloro, ahora le hemos introducido sal también, entonces es menos agresivo que el cloro, es mejor para la piel, para el pelo, para los ojos, sobre todo para los niños que tenemos bastante. Y es una zona pues también muy relajante porque tenemos tres tipos de, tres jacuzzis con tres diferentes tipos de agua, o sea, mejor dicho, diferentes temperaturas dentro de cada uno y también dentro de los vestuarios tenemos sauna, entonces se puede, la zona de spa se puede combinar de muchas maneras, cada uno a su gusto y es una zona muy relajante. ¿Habéis pensado en todo? Porque además si luego tenemos un evento, tenemos que ir a trabajar o tenemos que ir pues arreglada a algún sitio, pasamos por la peluquería que también está aquí en esto. Por supuesto, bueno, ya luego tenemos la joya de la corona y es la parte de estética y de peluquería que, bueno, para ya rematar el día, si uno efectivamente tiene un evento o simplemente quiere salir ya completo del gimnasio, pues se pasa por nuestro salón de belleza, que es una maravilla, contamos con profesionales muy cualificados para todo, tenemos todo tipo de tratamientos, faciales, corporales, hacemos manicura, pedicura, con todas las últimas tendencias y, bueno, es una maravilla. Y a eso yo aconsejo que la gente por lo menos lo pruebe, porque de verdad que poniéndose en manos de estos profesionales, uno nota realmente pues los efectos. Y tenemos maquinarias también muy modernas para todo tipo de tratamientos, faciales y corporales, hemos incorporado máquinas de rejuvenecimiento, de luz roja, bueno, hay rituales que son tipos de masajes que tienen tres fases de peeling, de hidratación y relajación que son maravillosos. Yo los aconsejo porque yo los hago, por supuesto. Bueno, si queréis más información, ya sabéis aquí tenemos la recesión y atendido por grandes profesionales, y Teresa, que también está aquí, que bueno, que ya habéis visto lo simpática que es y lo amable. Así que ya sabéis, en Playa del Duque, recordamos la dirección y el teléfono. Bueno, pues estamos en Puerto Banús, la dirección es Avenida Playa del Duque, el edificio Sevilla, y el teléfono es el 952 90 8507, y os esperamos, por supuesto. Muchas gracias, Teresa. Gracias a vosotros.